Por otra parte, la Unión Europea y el gobierno de Túnez firmaron dos acuerdos de financiación que ascienden a los 157 millones de dólares con la finalidad de apoyar la transmisión política de la nación mediterránea. Esta es la primera reunión entre el grupo de los 27 y el nuevo gobierno, luego de la caída del expresidente Sineel Abidine Ben Ali. En el encuentro de alto nivel también participaron representantes del Banco Europeo y la empresa privada. Se tiene previsto que ambas partes realicen negociaciones en materia de inmigración, educación, comercio y agricultura.